Me gusta y me asusta, tu forma de creer como me gusta Me gusta y me asusta, tu forma de creer como me gusta Tus manos brillantes, tus brazos cadenas, tus besos mordazas, puedo respirar apenas Tu aliento de fuego arde en mi cintura, me veo subiendo, sabrosa tortura Tu no me gusta, tu no me gusta, tu se me asusta, tu forma de creer como me gusta Magia que entreverá, pasión y tormento, quisiera escaparme pero no lo intento Amor sin frontera, amor que no creerá, tu sentida o creer como me gusta Me gusta y me asusta, tu forma de creer como me gusta